Aquí lo que hay en Muli, pam, 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 pam. Ando con mi coro, no es el de la iglesia, comiendo fetuchini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia, y como la roller, que nunca depresa. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Número uno de Gerrusha está la USA, J-Co tenemos las piernas en la medusa. Maggi, cuando escucho a Karol G, recuerdo, barré toda la tusa. Empecé picando piedra como pam, 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 mesiones en la mañana pide pam, pam, pam. Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack. Y si suena la taré, suena roto, to, 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 to. Toca, le pone.